Antes de comenzar el servicio, deberá limpiarse las manos con agua y jabón. Esto solo le llevará entre 40 y 60 segundos. Para comenzar la desinfección del vehículo y del material de uso común, solo necesitará papel multiuso absorbente, lejía comercial y agua. Una vez impregnado el papel con la solución, deberá desinfectar las llaves del vehículo. Después continuará con la desinfección del material de uso común. En primer lugar, desinfectará la maneta del portón trasero y continuará con las restantes. Seguidamente, abrirá la puerta y limpiará los objetos que se manipulan habitualmente, como es el interior de la puerta, pulsadores, manilla de apertura interior, hebilla del cinturón de seguridad y reglaje del asiento, repitiendo la misma operación con la puerta del copiloto, guantera y libro de mantenimiento del vehículo. Una vez en el interior, se actuará sobre el resto de elementos interiores de uso común. Cuando haya finalizado la limpieza, desechará todo el papel utilizado. Si fuese necesario utilizar el material de protección, primero tendrá que higienizarse las manos con gel hidroalcohólico. Una vez colocado el material de protección, guantes y mascarilla, no tocará nunca la parte frontal de la mascarilla. Evitará tocar con la mascarilla partes del cuerpo. Evitará tocar partes del cuerpo, material o el teléfono con los guantes. Una vez retirado el material de protección, lo desechará en una bolsa que preparará y sujetará el otro componente de la patrulla. Por último, volverá a higienizarse las manos con gel hidroalcohólico. Siga estas instrucciones para evitar el contagio y velar por su seguridad y por la de sus compañeros.